Oración, Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Si te ha gustado suscríbete a mi canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. No olvides darle me gusta y compartirlo.